Permitiendo ya aquí en vivo, venimos hoy, soy el señor Eduardo Pérez, director general de Fan Entertainment Group, nos acompaña Ramón Sarni, asistente, y Julio López, parte del equipo organizador de Fan Entertainment Group. Venimos aquí a solicitar la sala de Reyes Estradas para hacer una rueda de prensa, y ahorita nos comentó la señorita que no nos la pueden facilitar debido a que teníamos que solicitarla previamente, creyendo a nosotros que es un edificio público en el cual los juarenses tenemos el derecho de solicitarla debido a que es un edificio público. Sin embargo, venimos a darle un mensaje a la ciudadanía. Este, miren, primero que todo, hace un mes, el 11 de mayo, no sé si vieron, me hicieron, este, tuvimos una rueda de prensa, lo queríamos hacer en esa sala, porque hace un mes el gobierno actual, la administración actual, me dijo, me prometió, oye Eduardo, vamos a apoyarlos, a ustedes, a que el evento de Juárez Music Fest se lleve a cabo. Eso fue el 11 de mayo, hace más de un mes, que no hemos podido vender un solo boleto, no hemos recibido apoyo alguno, nada. Al contrario, nos siguen dando traba, tras traba, tras traba, nos bloquean, no solamente una dependencia, todas. Tú vas a pedir un permiso a seguridad público, entregamos nuestro oficio, no nos lo contestan. Vamos a tránsito, entregamos una solicitud de tránsitos y no nos lo contestan. O nos lo contestan, un mes después, cuando a ellos se les antoje. No están cumpliendo las autoridades como deben cumplirnos a nosotros los ciudadanos. Entonces, hoy venimos a decirles, ya no tenemos tiempo, ya nos bloquearon el Festival del Rey. Que a todos, lo que nosotros queremos cumplir con la ley, como lo marca, pero nos están poniendo traba, tras traba. La dirección de gobierno nos solicita, oye, necesitan traernos el permiso de seguridad pública. Vamos a seguridad pública y ¿saben qué nos dicen? Necesitas traernos primero el de dirección de gobierno. Se avientan la bolita de unos a otros y no se vale. Tigo, ya me cancelaron, ya nos cancelaron el Festival del Rey. Le digo, no somos nomás nosotros. Es un equipo muy grande de más de 70 personas que estamos trabajando por traer eventos de gran calidad aquí a la ciudad. Como pueden ver, nuestros artistas son buenos. Traemos los precios, 200 pesos, es nuestro precio general que habíamos nosotros acordado. Apoyo a las semanas con causa, a asociaciones civiles, a los estudiantes. Les queremos dar los boletos que les cueste 100 pesos porque se merecen eventos de esta calidad. Y sin embargo, eventos de otras organizaciones que sí, que utilizan Don Boletón. Ahorita, ¿saben qué me están bloqueando? Porque no uso Don Boletón, no me dejan hacer mi evento. Ahorita lo que me tienen trabado es que me dicen, tu boletera no está autorizada para utilizarla. Entonces te digo, ya nos cansamos que nomás nos estén dando largas y largas y largas y no nos apoyan. Esto no es apoyar, lo que nos están haciendo no es apoyar. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos documentos de otros eventos que se han hecho en Don Boletón, donde venden boletos tres meses antes de obtener el permiso de dirección de gobierno. No puedes tú emitir un permiso de dirección de gobierno si no tienes un dictamen de protección civil. Y los dictámenes de protección civil se están emitiendo después del permiso de dirección de gobierno. Entonces le digo, no se vale, o sea, no se vale lo que nos están haciendo. Lamentablemente la corrupción está en todas las dependencias, desde seguridad pública, dirección de gobierno, tesorería, desde el mismo presidente, ahorita que es el suplente, que anda de candidato, porque la orden la dio él de bloquearnos. Así está dado la orden. Nosotros íbamos también a traer el prefestival a Babasónico. ¿Saben qué pasó? Habíamos ya hasta reservado el lienzo charro, pagado, porque nosotros hablábamos desde hace tres meses, oye, queremos hacer un evento. Se enteraban que éramos nosotros, ¿saben qué nos decían? No, está ocupado. ¿Saben qué tuvimos que hacer? Oye, un amigo mío que es charro, le dije, él habla y le dice, habla tú, habla tú, a ver si te lo rentan. Habla él y inmediatamente le dice, claro que sí, compadre, para ti sí te lo reservamos. Entonces te digo, no es justo, nos están tratando mal, nosotros somos unos ciudadanos que queremos hacer. Entonces les digo una cosa, Babasónicos se pospone otra vez, porque nos vuelven a bloquear, como nos bloquearon el rey y como nos está bloqueando ahorita el Juárez Music Fest. Mucha gente dice, oye, eventos como el de Dragon Ball Z, que el municipio no cumple con los requisitos que me están pidiendo a mí. No, ni pagan la X, ni piden el permiso de dirección de gobierno, ni piden, porque se creen dueños de Juárez, sino la plaza es de nosotros, la plaza es de los juarenses. Entonces mucha gente dice, ay sí, pero ese evento era gratis. Pues ¿saben qué les vengo a decir ahorita? Y se los dije cuando hace tres meses yo ando peleando esto. El evento de Juárez Music Fest, debido a las trabas que nos está haciendo el gobierno municipal, va a ser gratis. Va a ser entrada gratuita a todos los jóvenes que se merecen este tipo de festivales, porque ya estamos hartos de la corrupción. Y no sé si hayan visto, nosotros emprendemos una... Estamos luchando contra la corrupción. Van a haber menos pendones. Esos pendones que ven en la calle, no sé si los ven, son ilegales. Y todos los hacen por... Todos dicen don boletón. Porque ellos se creen dueños de Ciudad Juárez. Hay una ley donde específicamente los prohíbe. Tenemos ya los oficios de desarrollo urbano y de servicios públicos donde se prohíbe los pendones esos. Sin embargo, no sé si las mismas autoridades no están cumpliendo, porque los dejan hacer lo que ellos quieren. Adelantaron la feria. O sea, no es cierto eso que adelanta la feria porque trae mejores artistas. No es cierto. Lo adelantó antes de las elecciones. Porque a mí me están pidiendo un boleto electrónico. Nomás les voy a comentar por qué no uso don boletón. A mí me piden un boleto electrónico con distintas características de seguridad. Este es un boleto, un boletón. El mío cumple con las mismas o más seguridad que este boleto. Pero ¿saben qué hace? Tú llegas a la feria o a cualquier invento y ellos... Este código de barras no sirve para nada. Porque no tienen un control de un escáner que me diga, este boleto se escaneó y ya no puedes volver a entrar con este boleto. Yo no uso boletón. No usamos don boletón porque no ofrecen la seguridad que nosotros, los promotores de este equipo y de todos los promotores de Ciudad Juárez, te obligan a usar don boletón. No vamos a usar don boletón así de fácil. No nos pueden obligar a usar una empresa que no queremos usar. Entonces, les venimos a decir hoy, el evento de Juárez Music Fest, lo único que nos están trabando ahorita, el único requisito... Sí nos dieron el permiso, pero ¿saben qué? No nos habían autorizado la boletera. Y así nos traen, y así nos traen. ¿Sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer gratis. ¿Y dónde va a ser? ¿Mande? ¿Dónde va a ser este evento? El evento va a ser en la Plaza de la Mexicanidad. Pero se necesita permiso también, ¿no? Ya tenemos el permiso. Lo que nos tienen ahorita detenido es la boletera. Ya tenemos el permiso autorizado, pero te digo, si no nos salen con una cosa es con otra. Entonces, les venimos a decir hoy a los jóvenes que apoyen. Si decían, oye, el evento de Dragon Ball Z fue gratis y por eso no pagaron la X, no pagaron tránsitos, no pagaron policías, pues lo mismo venimos a hacer nosotros. Venimos a solicitarle al gobierno municipal que nos apoye igual, porque nuestro evento, este evento que traemos, va a ser gratis y la cartelera que traemos, creo que es mucho mejor que un episodio de Dragon Ball Z. Déjame terminar. ¿Y ya les había sentado el permiso? No, no. O sea, autorizaron el evento, pero no la gente obligó. Sí. O sea, en el acuerdo que se tuvo el 11 de mayo con la directora de gobierno y con el secretario de ayuntamiento, era de que nos iban a ofrecer su apoyo total para la realización del evento. Sin embargo, hasta la fecha no nos han dado ese apoyo y nos tienen bloqueados con lo de la venta de boletos. Por eso es que se tomó la decisión, como es un festival, el festival de todos. Ese es el eslogan de País Music Fest, de que sea de acceso gratuito. Obviamente, para controlar la seguridad y el aforo de la Plaza de la Mercanía, se va a controlar mediante un boletaje. Sí, sí, que todo estaba bien hasta que llegué al punto del boletaje. Sí, claro. Es que, digo, nos siguen dando a tole con el dedo. Me hicieron salir hace un mes, me dijeron, Lalo, oye, ya te vamos a dar los permisos, te vamos a apoyar. Y no es cierto, porque, bien chistoso, te vamos a la dirección del deporte y nos dicen, oye, los servidores públicos tienen la obligación de traer su gafete con su nombre. Oye, son servidores públicos. ¿Saben qué? Llegamos y nos pasa. No, nos empiezan a agravar, nos empiezan a amenazar. Nos han mandado hasta la policía. O sea, nos han hasta amenazado de esa manera. Entonces, le digo, si no quieres cumplir, o sea, los servidores públicos trabajan para nosotros. Es lo que no entienden estos políticos, que ellos trabajan para nosotros. Entonces, este, ¿les queremos seguir otros puntos? Hay otros puntos que tenemos que tratar. En el punto de la semana con causa, como saben todos, tenemos la obligación como empresa y con los ciudadanos de apoyar a las asociaciones civiles, que son Fundación Unidos por el Autismo, Girasoles, Arte en el Parque y la Cruz Roja. Y vamos a sacar la semana con causa, que mediante la venta de boletos, se va a destinar el 50% de la venta a una asociación. Ahora, como no vamos a tener venta de boletos, vamos a realizar una dinámica de donación para cada una de las asociaciones. Bueno, como bien lo menciona Lalo, tenemos documentos que se pidieron a través de la plataforma de transparencia de otros eventos sobre las solicitudes. Y nos dimos cuenta de que muchos de estos eventos no cumplen con los requisitos que nos están pidiendo a nosotros. Incluso se ha dado el caso de que a la hora de realizar el evento, ni siquiera cumplen con las medidas de seguridad. Por ejemplo, hay eventos de que no tienen ambulancia, no tienen paramédicos, no tienen una señalética de emergencia, no cuentan con un programa interno de protección civil, que según la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua, para lugares donde el aforo sobrepase las 10 mil personas, necesitan la autorización y la validación del dictamen de protección civil por parte del gobierno del Estado, cosa que muchos eventos no lo realizan. La plaza en la americanidad tiene 5 hectáreas de terreno, de esas 5 hectáreas, 2 son de construcción, por lo tanto tienes 3 hectáreas libres, y según la Ley de Aforos, son 4 personas por metro cuadrado, entonces tiene un aforo de 120 mil personas. Eso quiere decir que todos los eventos que se realicen en la plaza en la americanidad deben de tener la anuencia por parte de protección civil del gobierno del Estado, cosa que muchos eventos incumplen. Este, un tema muy, miren, un tema muy fácil. El Color Fest. Hasta nos da risa cómo nos responden y nos mienten. O sea, nosotros solicitamos por medio de transparencia, aquí muy fácil, nos pueden enseñar qué documentos enseñan los otros eventos, porque decimos que estamos haciendo mal nosotros que porque a ellos sí les están dando los eventos, ¿no? ¿Sabes qué nos contesta Transparencia? Por dirección de gobierno, dice la Secretaría de Ayuntamiento, se informa que dicho evento no se llevó a cabo, por lo tanto no existe trámite alguno al respecto sobre la cual proporcionar información toda vez que no se expidió ningún permiso por parte de la dirección de gobierno. Eso lo está firmando la directora de gobierno, Resolía Mejía, la que pues no nos da los permisos. Entonces le digo, a ver, disculpen, la otra vez estuvimos con dirección de gobierno. Sí se hizo el evento. Aquí están las fotos. O sea, le digo, entonces estos son fantasmas. ¿Saben por qué no hubo ni un permiso ni una solicitud? Porque es de ellos. Porque Don Boletón lo organizó. Entonces te digo, ellos se creen dueños de Juárez y a ellos no cumplen con un solo requisito. Y les venimos a decir, nosotros vamos a estar vigilando que de hoy en adelante las mismas solicitudes que nos están haciendo y los requisitos que tenemos que cumplir los van a tener que cumplir todos porque no se vale. Lo único que pedimos, venimos a cumplir la ley y eso queremos hacer. Nomás te digo, que lo que nos pidan a nosotros, se los pidan a todos. Sí. ¿Quieres mencionar algo? En cuanto a la dinámica para los boletos, para el acceso gratuito, aquí mi compañero lo va a dar información. Como lo comentaron mis compañeros, el evento va a ser gratuito, pero a través de un boleto. Se van a realizar diversas dinámicas para que tú vas por tu boleto. O sea, no vas a hacer entrega libre. Vamos a controlar el aforo por seguridad de todos mediante entrega de boletos. La primera dinámica que tenemos planeada será a partir del lunes, del lunes 18 al 23 de junio. Se le va a dar boleto única y exclusivamente a la gente que pueda demostrar que ha ido a los cuares músicos anteriores. Esto por cuestión de agradecimiento a su fidelidad y al apoyo que hemos recibido a lo largo de todo este tiempo. Y esto básicamente lo hacemos por eso, porque es un evento muy grande por el cual hemos trabajado durante 4 o 5 meses y ahorita estamos como un poco con el agua al cuello, por decirlo de alguna manera. Entonces decidimos hacerlo de esta manera para hacer el festival, porque obviamente no queremos cancelar un tercer evento por medio de las trabas que nos están poniendo. Entonces sabemos de la importancia que tenemos esto. O sea, manejamos nosotros una empresa de tours a nivel nacional y sabemos que viene gente de fuera. Ahorita nos han confirmado cerca de perecientes personas por el momento. Entonces sabemos que van a venir mil con esta decisión que tomamos o miles y miles. Entonces esto es un beneficio para todos nosotros, o sea, ni siquiera es para beneficio únicamente de nosotros o de alguien. O sea, el evento es de Juárez y lo hacemos por Juárez porque sabemos que Juárez necesita eventos como estos. Y básicamente es eso, mediante dinámicas vamos a entregar los boletos y pues estén pendientes de todas las dinámicas. ¿Y quién los patrocina o cómo se van a cumplir los gastos del concierto? Mira, los gastos del concierto los vamos a manejar mediante un servicio VIP, por decirlo de alguna manera. Esto no es un boleto. Vamos a hacer un evento gratuito. Entonces si tú quieres una mejor experiencia, vamos a darte todas las facilidades para que tú tengas un mejor lugar. A través de un servicio que se va a manejar a través de la agencia que nosotros manejamos. Entonces, así, o sea, es un servicio que vamos a dar para la persona que, ok, voy a ir gratis con mi boleto, pero a la entrada voy a poder hacer un upgrade para tener un mejor lugar en el evento. Sí, tenemos patrocinado en serio las empresas, el sector privado nos están apoyando, los jóvenes en serio, nos estamos apoyando mucho y lo que queremos es decirle, nosotros en serio somos de Juárez y estamos haciendo esto para Juárez y como han visto, o sea, no nos vamos a arracar porque traemos varios festivales. Ya tenemos la solicitud para el Border Bash que va a ser de reggaetón, ya solicitamos otro para el nativo que va a ser un festival internacional. Acabamos de llegar, hicimos alianzas con gente del Pal Norte, con gente del Viva Latino, o sea, estamos trabajando porque nosotros creemos que si trabajamos en conjunto, en serio, podemos lograr grandes cosas aquí para Juárez. Entonces, queremos ya dejar claro que no se cancela el evento. El evento de Juárez Music Fest no se cancela, esperemos, va a ser gratis para todos los jóvenes porque se lo merecen. Estén pendientes nomás de las redes sociales y los medios de comunicación, de las dinámicas, cómo pueden obtener su boleto gratis. ¿Los artistas siguen siendo los mismos? No, claro que sí. O sea, el evento, como lo mencionamos, es para todo el mundo, pero la primera semana, por cuestiones de fidelidad y agradecimiento a nuestra base de seguidores, va a ser así. O sea, queremos que la gente que ha ido a los Paras Fest no se quede sin su boleto para Paras Fest, pero todo el mundo va a tener acceso. Vamos a hacer dinámicas con nuestros patrocinadores, se van a hacer diferentes tipos de cuestiones para que tú tengas tu boleto y puedas ir a disfrutar de un evento de primer nivel, que es lo que estamos realizando. ¿Cuándo va a ser? Igual, se queda 27, 28 de julio. En cuestión de los artistas, todos los artistas están confirmados, todos los artistas hemos recibido un apoyo increíble por parte de todos, de todo el talento que traemos. ¿Supieron de todo esto? No, mira, datos curiosos. El gobierno municipal se pone a hablarle a nuestros artistas que sí, sí es cierto que los contratamos. Aquí tenemos a Rafa Cepeda de Maldita Vecindad. Me dice, oye, Lalo, hemos recibido muchísimos mensajes diciéndole a ustedes que siempre luchan por las buenas causas, luchen por nosotros, nosotros queremos que vengan. O sea, se ponen hasta a hablarle a los artistas que a ver si es cierto. Y le dice Rafa Cepeda, dije, yo no te tengo que dar esa información, le dice a la señora esta de gobierno. Le dice, tú nomás puedes confirmar en todas las redes sociales de los grupos, ¿por qué creen que pedimos videos? ¿Por qué creemos eso? Porque nos están bloqueando y bloqueando. Entonces, en serio, estamos muy cansados, pero creo que va a ser de buen beneficio porque este evento es de Juárez. Y por eso se llama Juárez Music Fest, porque va a ser para los juarenses y los chavos se merecen este evento. ¿Está publicitando esto hace un poco? No, no. No, al contrario. Bueno, creo que se publicitó de una manera porque no me dan los permisos. En vez de, de una manera de decir, oiga, señor, ayúdenos a trabajar porque ¿saben qué? Están perdiendo los hoteleros. Nosotros llenamos los hoteles. Nosotros llenamos tres hoteles con todos los grupos que traemos. Ya tuvimos que cancelar lo del Festival El Rey, porque venía muchísima gente. Cada grupo trae 20, 25 personas. Nosotros llenamos los hoteles. Ahorita traemos tours con los de Amazing Tours que vienen de Chihuahua, de Torreón. Se llenan los hoteles. Entonces, ¿te gustaba? En cuanto a tu pregunta, no hay ningún momento que se ha politizado y no se va a politizar fuera. ¿Dentrás de nada de esto hay? Nada. No hay ningún interés político. No hay ningún acuerdo con ningún partido político. Con Entertainment Group es totalmente libre de esa parte. La parte de la administración, la parte de ellos. El único obstáculo es el boletaje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El boletaje y muchas cosas. Te digo, ahorita, ¿sabes por qué ya no se están contestando los oficios? Porque ya llevamos con... Tuvimos que solicitar a derechos humanos que nos acompañen para que den fe pública. Porque te digo, llevábamos un oficio y no nos lo contestan. O sea, tienen obligación. No nos lo querían recibir. O no nos lo reciben. Los mismos bomberos. ¿Sabes qué nos dijeron los bomberos? Hasta nos dan. Que no nos podían recibir el oficio solicitando la máquina extintora de bomberos. Porque tenían los rines de no hacerlo. De igual manera... De hecho, tuvimos que pedir apoyo para la máquina extintora a la ciudad de Chihuahua, a la ciudad de Paso, Texas. Con la... Ellos, en la total disposición, nos dijeron que nos iban a apoyar. Entonces, ahorita estamos, este... Viendo a... Tratando de hacer un trabajo en equipo para que el evento salga de la mejor forma. Ok. Este, otra cosa, te digo, el arte... Nosotros estamos, solicitamos a través de cultura. Es un evento cultural. Nosotros, te digo, no sé si se van a ver. Allá está nuestro director creativo, Pilo de Jellyfish, que ha sido... Es uno de los mejores, este... Ilustradores de México. Digo, nosotros hacemos, en serio, cosas bien bonitas. Estamos trabajando bien duro. Y no nos podemos dar marcha atrás. Porque estamos aquí a... Preferemos hacerlo en serio gratis a que nos lo cancelen. Entonces, creo que le vamos a dar más beneficio. Porque ya no nos podemos echar para atrás. Porque ya pagamos, ya hicimos muchísimos gastos. Entonces, preferimos hacerlo gratis. Y de alguna manera, sé que los juarenses nos van a responder y los jóvenes. Si nos pueden decir nada más, ¿no es complejo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?